Información también con el equipo de este equipo de Tepatitlán, Luis Márquez, este centroquipista, afirma que la unión de grupo ha sido la clave para este torneo. Jesús Sánchez nos trae más detalles. Los salteños de Tepatitlán son uno de los conjuntos protagonistas en el arranque del torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga de Expansión Invictos Hasta Ahora y una de las piezas clave del equipo jalisciense es el mediocampista Luis Márquez, quien considera que la unión del vestidor ha sido factor importante para los buenos resultados. Yo creo que está unido, desde que llegamos, desde que llegaron todos los refuerzos, los que estaban nos recibieron bien y estamos comprometidos de que cada jugador cuando le toque los entrenamientos, cualquier cosa, tiene que hacer su trabajo. Porque te comentaba que hay lesiones, hay, está lo del COVID, hay expulsiones que ellos deben de aprovechar también para ganarse un lugar y los que no inician, para ganarse un lugar y llenarle el loco a Paco y que también nosotros de adentro no están conformes con lo que estamos haciendo, que sabemos que va a haber jugadores atrás, que si nos descuidamos un partido, al siguiente podemos ir a la banca. El próximo partido del Tepat será este miércoles a las 9.05 de la noche visitando a los Dorados de Sinaloa y Márquez habló para Canal 44 de cómo tendrán que jugar para traerse los cuatro puntos de Culiacán. Yo creo que, como en todos lados, cada equipo va a querer salir a ganar y nosotros tenemos que quitarle el balón al rival, es lo que le va a doler a ellos y yo creo que nos va a dar mejor manejo de partido para sobrellevar los 90 minutos. A diferencia del certamen anterior, donde solo pudieron conseguir un triunfo fuera de casa, ahora los salteños en calidad de visitante no han perdido tras empatar en la primera fecha con el Celaya 1 y derrotar en la segunda a los Alebrijes de Oaxaca 1 por 0, para Señal Deportiva Jesús Sánchez.